La música de Martín Catoira, artista de Lomas de Zamora en esta mañana que va a estar en el marco de este fin de semana largo especial para los bragadenses con la fiesta del caballo ofreciendo sus canciones el viernes en la Torre Pizza Martín querido, un gusto conocerte, un gusto hablar contigo ¿Cómo te va? Buen día Buen día Guillermo, el placer es mío de hablar contigo y así como decís vos, exactamente, este viernes vamos a estar por ahí llevando nuestra música, así que bueno, es la segunda vez que estamos ahí en la Torre y bueno, muy contentos de volver, por supuesto ¿Te había tocado alguna vez en el marco de la fiesta también, no? No, 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 que casualmente cuando hablamos ahí con los chicos ellos siempre hacen sábado, pero bueno, claro, el sábado está la fiesta así que el viernes vamos a estar tocando y seguramente vamos a quedar hasta el próximo día viendo de qué se trata eso Bueno, Martín, vamos a poner un poco en autos a la gente contanos un poco, hacernos un breve reconto de tu historia artística sos Lomense, decía yo, formado en el conservatorio has estado de gira en el país, también por el exterior contanos un poquito, decinos un poco quién sos Bueno, ya me presentaste con mi nombre, así que esto ya está dicho y bueno, mi historia comienza de muy chiquito con la guitarra quioya, porque mi abuelo era concertista de guitarra entonces bueno, un poco ahí la admiración por el abuelo me condujo a la música que evidentemente estaba, ¿no? en algún lado, porque me cuentan que de muy chiquito siempre estaba detrás de algún instrumento y bueno, después de más adolescente empezaron a llegar, no sé, Spinetta, Charlie, Soda Stereo, esa música que me fue llevando un poco para el lado del rock, estaba estudiando en un conservatorio de música clásica y bueno, ahí empezaron un poco las giras en formato banda con otros nombres y esas cosas que van pasando ya post-adolescencia hasta que bueno, llegó un momento en donde yo me sentía con muchas fuerzas de seguir y por ahí los chicos de la banda no estaban en la misma sintonía entonces ahí surgió la posibilidad de arrancar el proyecto solista y bueno, ahí por el 2019, una cosa así corría ese año y estaba esto de, bueno, me apellido Catoira hay un pueblo en España que se llama Catoira en la zona de Galicia o sea, más gallego no se consigue y bueno, la idea era un poco volver ahí estaba, de ahí salió mi abuelo paterno y yo no conocía entonces quería quería vivir esa experiencia entonces empezamos a contactar en España, Portugal, lugares para tocar y que bueno, que sea un poco viaje y un poco de trabajo de tocar y bueno, se dio entonces por primera vez en el 2019 hicimos la primera gira para Europa y después algunas más que seguramente de eso me vas a preguntar Claro, bueno componés todas tus canciones digamos, lo hacés con un equipo de gente contanos un poquito de eso cómo es tu laburo cómo es tu creativa tenés un método viste que cada artista tiene su manera de crear sus canciones Bueno, sí, sí nosotros ahora estamos en formato banda presentando el disco Despertar que es la canción que estábamos la canción que estábamos escuchando forma parte de ese disco son canciones de mi autoría y bueno, con respecto a la manera de componer bueno, este disco la realidad es que como que abrió un montón de puertas y bueno, para responder a tu pregunta de la manera de componer sí, es verdad que cada músico tiene su tenemos una manera que muchas se parecen en mi caso suele surgir desde el punto de vista de la melodía siempre primero la melodía claro, o sea, en general yo soy de escribir cosas que me van sucediendo o que necesito volcar al papel escritos que no necesariamente son canciones son escritos entonces después cuando surge una melodía por esa melodía digo, ah, mira esta melodía me llama a esto que estuve escribiendo no sé, hace un mes hace un año hace un día entonces ahí hay que juntar la letra con la música y bueno que quede una canción que por supuesto que también después pasa por la mano del productor que es como que le da la pincelada final y ahí está el equipo de trabajo el resto de los músicos que pone cada uno lo suyo bien, bueno este año has tenido me imagino que en lo personal una enorme satisfacción y orgullo esto de estar en París en la Embajada Argentina recibiendo a los deportistas argentinos y formando parte de los artistas que de alguna manera convidaron su arte a los deportistas contame un poco cómo fue eso bueno, claro, claro exactamente bueno, eso fue como te decía este disco estas canciones abrieron un montón de puertas entre ellas esta la idea de este año era un poco dar la posibilidad de volver a Europa y empezamos a contactar los lugares de siempre y nuevos y entre todo ese trabajo surgió la posibilidad esta con el Comité Olímpico Argentino que nos invitó muy amablemente a participar y bueno ahí se iban a dar una serie de eventos para deportistas para periodistas distintos eventos en donde la idea era que haya música en vivo y bueno con el detalle muy particular que en la primera fecha no estaba preparado pero surgió ahí de cantar el himno argentino frente a la delegación argentina a los atletas mirá que lindo y bueno un momento único sobre todo porque a veces uno viste Guillermo que cuando uno programa prepara viste hay un montón de expectativa que después se traduce o no en que suceda pero en este caso no era algo que estaba preparado de antemano digamos yo cuando estaba acá en Argentina no sabía que me iba a tocar cantar el himno claro claro entonces surgió ahí el momento y bueno entonces es como doble doble sensación y bueno muy movilizante y emocionante por supuesto claro bueno mirá que lindo bueno el repertorio del viernes contame un poquito como viene son todas canciones propias quien te vas a estar solo con tu guitarra como va a ser un poquito el show bueno el show del viernes va a ser un poco y un poco va a ser un poco las canciones del disco y un poco esas que sabemos todos Espineta Los Redondos Los Piojos bien la idea es que obviamente que yo sé que el público de Bragado y particularmente ahí en La Torre es el público que está muy ávido de escuchar escuchar música sin embargo está bueno darles un poco de descanso al oído ¿no? tocar alguna de esas que todos sabemos y vamos a ir con la banda vamos a ir con la banda tenemos una fecha en Arrecife es el día anterior Bragado y después 9 de julio entonces armamos como una especie de gira entonces bueno los chicos les dije miren esto es así en Bragado hay un lugar les conté como era y dijeron no vamos no la queremos perder entonces estamos estamos apostando a mostrar las canciones y a mostrarlas de la mejor manera posible que es un formato banda claro bueno buenísimo Martín que tengan una gratísima estadía la invitación entonces ¿viernes como a qué hora? viernes como a las 10 viernes como a las 10 las citas a las 9 pero bueno viste que siempre un poquito hay una diferencia siempre hay así que nos vamos a estar viendo y será será un gran placer estar volver a Bragado en este viernes Martín un placer escucharte gracias por el tiempo nos vemos el viernes en la torre un saludo igualmente muchas gracias Guillermo adiós